Ok, listos, comienza ya Ya, pues, tan ligero Dios me guarde Ni me había acomodado la tanga ¿Quién está tocando? Ni me había tragado Ni me había tragado Ni me había tragado Ni me había tragado Ay, chale, que ya va a estar Espérate ¿Quién? ¿Quién es el jardín? Ay, viejo caldo ¿Quién está no está bien? No, ahorita no, hermano Con ella encuentra una Pa' los culos Y la Diana ¿Quién me pegó, pues? Es un malarco contigo ¡Ew! Encontré un palito Pero un palito De verdad que yo he tenido un palito Ah, de verdad encontré uno Pero muy chiquito ¿Es el que yo acabo de dejar? Ajá ¿Por eso lo dejó, hermano? Pero es que a mí me gusta chiquito Porque grande me lo lastiman Pero ahora lo dejó Porque fue muy chiquito el palito A mí se me gusta chiquito Decide quién es, Johanna Y la mona se va a encargar Ya la conociste No digas que no Porque ya la conociste ¿Qué no digas usted? ¡Ay! Llegué Ahí voy, ahí voy ¡Golupio! ¡Ay! ¿Y cómo vamos a ver usted? ¿Quién me está agarrando? ¿Quién me está? Es el diablo ¿Quién me está agarrando? ¿Quién me está agarrando el mago? Con práctico Dejátele en la zona Maravilloso Así que eres mango Ah, vaya, gracias ¿Dónde está agarrando el mago? ¿Quién me está agarrando el mago? ¡Ay, qué pobre! ¡Yoshua, ya te di mango! No lo estés quitando Mira, que ese está bueno No me vas a dar mango, en serio Yo como no estoy rameando ¡Ah! ¡Me da vuestra derecha! ¡Qué salada! ¡Muy tío! ¡Puedes perdonada! ¡Muy tío! ¡No me vas a abusar ¡Tогда! ¡Muyadú! No, pero... ¿Quién es? La paetijana ¡Mámada! ¡Ay! ¡Muyla! ¿Quién me está jumbando? ¿Quién me está jumbando? No, pero yo no soy yo College Yo estoy detrás de... Yo ando con un palito y me... No, pero no me vas a dar... ¡Mulio, tranquilo, hombre! ¡Ay! ¿Quién me pegó? ¡Va! ¡Va! ¡Yo lo estoy bromeando! ¡Va! ¡Yo lo estoy bromeando! Te escuché como de... ¡Dale, hombre! ¡Verdad! ¡Ay! ¡Mira, aquí está el columpio, pues! ¡No! Me pegó en la cabeza. Me pegó en la cabeza, mamá. ¿Quién es este malica? ¿Quién es? ¡Pamada, tu chulo! ¡Fui, decíle! ¡Fui, decíle! ¡Fui, decíle! ¡Ah! ¡A usted era uno, Berta! ¡Porque estaba lo cerro! ¡Yo no estoy aquí, voy! ¡Yo estoy aquí vigiéndola, Nayeli! ¿Y por qué me está vigiando, pues? ¡Porque ya casi iba a encontrar una! ¡De verdad, por mí! ¡No sé! ¡Dale, dale, dátela! ¡Vaya, para usted! ¡Vaya, para usted! ¡Vaya, para usted! ¡Vaya, para usted! ¡Sapo! ¡Vaya, pues! ¡No, yo soy chiquilín! ¡A ver, a mí me vas a guambar! ¡Ya se me hartaba! ¡Vaya, para ganar en el suave! ¡Que usted, de verdad, dicho! ¡Si, de verdad, usted la... ¡Ay! ¡Madre mía, aquí está el columpio, pues! ¡No! ¿Y quién me está pegando, pues? ¡Los hombres son pasmadas! ¡Dale con las manos! ¡Tíralo, loco! ¡Ahí está la leche de lado! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, mire! ¡Nami, qué me toca conmigo! ¡Diablo! 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 ¡Ey! ¡No se vale decir vos, bicha, vos, vieja! ¡Mona! 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 ¡No! 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 ¡No le vale decir! Si hubiera sido un hombre, tal vez que te dijera, pero no. ¡Sí! ¡Sabemos! ¡Diablo! ¡Pegále otra vez, diablo! ¡Pegále otra diablo! ¡Mucho menos! ¡Pegále otra diablo! ¡Pegále otra diablo! ¡Mucho menos! ¡Dale diablo! ¡Dale diablo! ¡Dale diablo! ¡Vuela diablo! ¡Despué! ¿Dónde está? ¡Diablo! ¡Despué! ¡Despué! y aquí le está hablando de esa venda después qué pasó y después no tienen valor de esa si el diablo sigue qué pasa después cuando me quita esta venda le voy a campar una buena después que termine el video no le dolió una duro va una duro va y que nadie te haya hecho tocarme las nalgas aquí he quemado yo esperate ahorita no la agarraste bien no la agarraste bien que truene diablo no pero ya me duele mucho pedile compasión al diablo pues ya no aprovecha ahorita porque cuando ella se quita la venda no se deja solo le voy a decir algo diablo escucha bien no estoy ahí estoy aquí atrás escucha bien camarada lo que te voy a decir y escuchalo bien después que me quise esta venda aquí estoy volteame para acá le está gustando porque sonríe no 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 esperate que solo porque no lo puedo mandar a comer ya pasó la hora de almuerzo pero aquí estoy se lo metió el demonio escuchame vaya voy a renunciar y no me vale que me salga del juego pero voy a renunciar aquí estoy y lo único que voy a hacer es zamparte dos aquí estoy nadie aquí estoy y lo tienes que tocar entendiste le vas a tocar porque yo te voy a campar dos cachetadas buenas aquí estoy nadie le déle más la mano al diablo que era Nayeli ay no me estoy acostando a respirar y ustedes ¿Encontraste alguna de ellas? ¡Venga, que me está pegando, pues! ¡Choco! ¡Ay, no! ¡Choco, respetala, Choco! ¡Fuera, Choco! ¡Fuera, Choco! ¡Choco, dejala! ¡Qué confianza, Choco! ¡Qué confianza, Choco! ¡Choco, Choco! ¡Choco! ¡Oye hasta el sapo! ¡Juega, sapo! Una pregunta, ¿muchas alguien has sentido doble mía? ¿Quién? ¡Yo no, yo! ¡No, mi linda, pasmado y beso! ¡Patada! ¡Patada! ¿Dónde estás? ¿Vos crees que te voy a hacer caso a vos? ¡Ey! Anda viendo entonces, anda viendo, anda viendo ¡Anda viendo! ¡Anda viendo! ¡Anda viendo! ¡Anda viendo, pues! ¡Vamos! ¡Se soltó la Fátima! ¡Ya, pues, Fátima! ¡Ya, pues, Fátima! ¡Vuela! ¿Cómo ha cambiado dicha...? ¡Ah! ¡Pero la mona me está interesado y respeto! ¡Pegamos! ¡Muy bien, mía! ¡Ay, , guapo! ¡No, se les da un pinta! ¡No, si te la en la rama! ¡No, loco que todo! ¡Ah! ¡Vuelan! ¡No, hombre! ¡Deja la Choco! ¡Japi! ¿Sí? ¡Ah! ¡Anda el garrote! ¿Cuánto faltan? Quiero ver, la Mona, la Bésil, la Nayeli ¿Quién más falta? Ay, la Alejandra, vaya Nayeli, escucha mi voz Qué fácil, te la puso Alejandra, ¿cuánto le falta a usted? Yo encontré una Ok, pero no la veo, la otra Mona, escucha mi voz Mona, Mona Seguí mi voz Bésil Y Alejandra, escucha mi voz Esco la regaza, chistín Para acá venía, llamen Bruto Bruto que sos Ay, falta todavía Sarca, escucha mi voz Sarca, escucha mi voz ¿Qué? Vaya, ya te la di vos Vaya, y no, ¿dónde estaba la voz, pues? Buscaba, no estaba mi voz, ahí buscaba ¿Me falta una? Vaya Espera, el encuentro primero ¿Cómo la vas a encontrar ahí sentada, vos? No, me refiero a que me dé otra vez Y no hay, ay, Dios mío ¿Y cómo la vas a encontrar, pues? Si está sola parada Pero usted no está aquí Vaya, que querés que el cabal esté encima de la llena, vos ¿Qué? ¿Qué? O sea, que querés que te la dé yo No, pero Yo te tengo que buscarla, porque más al lado Yo buscó aquí, pero no buscaba Buscala, bien, hombre Denme una pista, pues ¿Quién es? Dale, Mona, seguí buscando Ay, Dios, frío, me van a perder Me han ido a perder Vaya, falta la... ходит la... Lady con una Faltan la Mona Faltan la... La Lady Vaya Nayeli, escúchame mi voz y escuchar mi voz escuchar mi voz dijo leía para tirarla no para salvarla